Los problemas de desabastecimiento de gas doméstico persisten en Quito a pesar de que el paro nacional finalizó el pasado jueves. Este fin de semana varias personas tuvieron que hacer largas filas y esperar por horas a que sea su turno para comprar los cilindros. Se evidenció su malestar. Fatal, terrible. Yo tengo un pequeño restaurante y he tratado de conseguir gas haciendo colas de hasta de más de mil personas. Todos los dados caídos, no hay un solo tanque de gas, el único lugar que hay es aquí. Dicen que han dado turnos, no sé cómo vamos a hacer, si nos darán o nos dejarán coger. Este es el panorama que se vivió en el sector de San Bartolo, en el sur de Quito, el sábado. Mientras tanto, el domingo en la parroquia de Calderón, varias personas también esperaron por horas afuera de una distribuidora de gas para ser atendidos. Se quejaron de la prioridad que están teniendo las camionetas a la hora de recibir los cilindros. Ellos entran, salen cargados y el pueblo sigue haciendo la cola. Algunos salen por ahí a repartir gas, a distribuir gas, a vendernos a cinco dólares la bombona de gas. Quisieron decir ayer aquí porque sí les reclamamos que les distribuyen a los señores de los carros. Les cojan la placa del carro y vayan y hagan la denuncia a hidrocarburos. Pero uno llama, coge y no hace nada, o sea, seguimos en las mismas. El intendente de policía de Pichincha, Washington Casamen, explicó que no se puede multar a las distribuidoras por dar esa preferencia. Su competencia es verificar el cumplimiento de los precios oficiales. El precio oficial en donde los centros de abastecimiento es de un dólar 60. Luego de eso, los comercializadores que lo hagan en dos dólares 70, en tres 50, pueden hacerlo por el precio de comercialización porque le van a dejar en su departamento. Pero si pasa de los tres dólares 70, cuatro, cinco, ya ahí hiciste una elevación del precio y ahí entramos a controlar. Señaló que los problemas de desabastecimiento se deben a los 18 días de paro y que esta semana entrante la distribución de gas se normalizará en la capital. Alberto Luna, 24 horas.